como amigos bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal de youtube bueno en esta ocasión quiero compartir hoy no es una una historia alegre ni feliz esa le voy a compartir una triste experiencia que le pasó a marquinhos marquinhos el encargado que traigo los vinagres es el que viene encargado el trabajo ahorita porque bueno muchas veces yo no puedo llegar en la mañana y si no me voy temprano pues ya lo dejo encargado pero vean son pequeños detalles que a veces salen caros y también son experiencias que aún no lo ayudan a hacer mejor las cosas así que espero que vean todo el vídeo que les voy a compartir a continuación de hecho lo voy a hacer en dos partes voy a subir la segunda parte próximamente y para que vean pues lo que pasó ahora con los vinagres en uno de los trabajos que estaban haciendo la verdad que no 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 es algo muy agradable pero que le puede pasar a cualquiera aquí con los vinagres le puede pasar a cualquiera así que no pasa nada vamos para adelante siempre positivo está esto es de altos y bajos así que no pasa nada así que les dejo el vídeo a continuación para que lo vean espero que vean todo el vídeo y esperen la segunda parte porque también quiero que vean ahí cómo se resolvimos todo el problema y al final como quedó saluditos y gracias a todos por apoyar nuestro contenido a nuestro canal de youtube para la y para la vieja para la parada para la por favor para leer y apaguen todo porque aquí hay la amparada si no pero y deja eso es deja eso es a ver por favor necesito que necesito que me expliquen necesito que me expliquen por favor quien se metió a esta casa si no que habla quien quien fue quien fue quien fue el que dijo que esta casa era no pues es que es que no es esta es que no es esta mire y yo en la mañana como siempre yo les mando una ubicación al grupo ok les mando una ubicación al grupo desde la última vez que pasó el problema que se equivocaron de casa decidí mandarle la dirección exacta al encargado porque así yo sé quién es el responsable ok desde porque ese día nadie quería hacer cargo todo el mundo decía que no que aquí en el grupo que julano dijo que esta era que el otro era ok ahora a todos les mando la ubicación de donde vamos pero aparte de la ubicación les mando la dirección al encargado la dirección es el número de la casa y el nombre de la calle si o no marquino quien quien checó que esta casa era la que íbamos a hacer quien fue el que checó que esta casa como yo vine como ya estaba aquí cuando vine vos ya estabas aquí cuando quien estaba aquí cuando vos llegaste yo fui el primero que llegó quien fue el primero que llegó yo el tío yo el tío lo había en el garaje pues luego pues llegué como a la cierta pero el punto de que se ha mandado nomás decía que ya había llegado yo me vine a sentar al garaje y pues Marcos llegó y nomás se metió dijo que ese era el número Marcos dijo que ese era el número nomás llegó y se metió pero como me vio a mí y nomás lo hizo así que checó el número y dijo ah está este o que no sé qué mira viejo lo que está pasando es te voy a explicar ok porque como que se ven así va como que no piensa esto no es broma te voy a explicar lo que pasa ahorita que llegué me fijé en el número de la casa aquí ok esta casa es 3141 la casa que yo te mandé a vos que número es la casa que yo te mandé a vos que número es la casa que yo te mandé a vos no no como que no sabes no es que yo le mandé una dirección a él a ver cuál es el número de la casa que te mandé quiero ver 3141 5 3141 5 ok esa es la dirección que yo te mandé a vos esta es 3141 1 y sabes por qué me extraño sabes por qué porque es de un piso y a mí cuando me mandaron la casa me dijeron que era una casa de dos pisos no de un piso o sea me llamó la atención que ustedes estuvieran aquí en una casa de un piso o sea te mandé la dirección dime que no la checaste no checaste la dirección no no la checaste la dirección no ok pero yo yo trato miren saben ustedes saben que estas son colonias nuevas ok que no en el gps no aparece la dirección exacta por cuando uno la busca por eso les he dicho a los que traen iphone que descarguen la aplicación de waste porque esa aplicación lo lleva directamente o sea y como ustedes no la traen por eso yo ahí trato de buscar el punto específico lo más cerca que se pueda les mando la ubicación pero aparte les mando la dirección o sea les mando la ubicación le las mando a que lleguen a la calle ya estando aquí en la calle ustedes buscan el número de la casa o sea el tío dice que llegó pero el tío solo tenía la ubicación yo no tenía yo no tenía el número porque desde la vez pasado la dirección exacta se iba a matar el encargado del grupo si la dirección la dirección se la mando a él pero lo hago lo hago porque la última vez que se equivocó mi enemigo en la casa todo el mundo nadie quería responsable todos decían no que Julano ya había llegado que Julano ya había llegado ahora el encargado es el responsable o sea el responsable es Marquino Marquino le mandó la dirección exacta o sea él cuando vas a comenzar una casa lo primero que tienes que hacer es ver que estás en la calle correcta y el número de la casa correcta no tienes que solo meterte a la casa solo porque ahí está el tío porque está Johnny pues no hay veces Johnny porque anda hablando con la tóxica ni sabe dónde se mete pues es que es verdad no es en serio el tío el tío pues dice que llegó por la ubicación pero usted sí sabía que era esta casa o no no porque yo no tenía el número exacto de la casa pero entonces ¿cómo es que comenzaron a trabajar pues? ¿ah? no la hallaban ¿cómo que no la hallaban? no pues ya no nosotros veníamos bien nosotros veníamos con el tío pero vos venías vos venías con pero vos venías con vos venías con Johnny ¿quién llegó primero? ¿quién fue el llegó? yo llegó primero y en el segundo ok yo nos vio que estábamos aquí todos bajo las cosas entonces pues nos pusimos a trabajar y después el día pues mira aquí lo único que nos puede salvar yo ahorita lo voy a hablar al supervisor lo único que nos puede salvar es que esta casa ya que ha pasado inspección y que me la dejan a mí es lo único porque si no ha pasado inspección va a pasar lo de la vez pasada que nos tocó ir a bajar las hojas con mini mi si porque si no es que siempre nos va a tocar a mí el problema es que si yo las dejo así ellos van a pagar porque la pegan a quitar y vengan a limpiar y a nosotros me van a cobrar el doble lo que yo puedo gastar en quitarlas nosotros ok pero aquí la única es o sea que esté lista la casa entonces yo le voy a hablar al supervisor ok y le voy a hablar aquí enfrente de ustedes porque yo sinceramente esto 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 está feo la verdad no puedo bajar porque ya me cansé y luego después ya me vuelvo a subir no es que ahorita no pueden seguir aquí y a ver si hay a ver si hay señal aquí déjame ver si hay señal porque espero que espero espero si no ese si ese si es lamparazo bueno si dígame como está bro bien 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 oiga fíjate que me mandaron una casa aquí contigo no sé ya checate estoy chirroqueando una casa aquí en en la colonia que tú tienes y lo que pasa es que tengo un problemita no sé si me escucha si tengo un problemita este los chavos bueno es responsabilidad mía va entonces yo asumo responsabilidad la cosa es que nos metimos a la casa equivocada pues y hasta ahorita que yo llegué me fijé de que ellos se equivocaron en realidad es la casa de la pari y pero ya la tienen empezada pues ya ya prácticamente tienen la sala y como dos tres recámaras ya listas entonces este y quería ver a ver si me averiguabas ahí a ver si si no había problema dejarlo así o no se va porque yo sé que la última vez que pasó eso pues tuvieron que quitar todo el material y y yo yo sé la responsabilidad que tengo cuando pasan estas cosas y y pues yo voy a asumir mi responsabilidad pero pues quiero ver si me puede echar la mano ahí a hablar con el vídeo o preguntar a ver si la casa esta es la que está a la par es la 31 41 1 es la que se metieron a hacer y en realidad era la 31 41 5 la que teníamos que hacer pues entonces es una de un piso la que están haciendo y la que íbamos a hacer es de dos pisos entonces quiero ver no sé cómo está la cosa aquí pues si déjame checar a él porque lo que tengo entendido es que esa casa no está lista si no yo entiendo yo entiendo o sea así pues yo sé aquí como como te digo es mi responsabilidad pues yo voy a ser más responsable pero pues quería ver primero antes de tomar una decisión pues a comentarte y a ver si puedes ahí hablar con el con el builder a ver qué dice él si 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 no si pues con suerte ya está lista o si podríamos dejar ahí no sé si ya pasó infección pues ok yo sé esa casa no pasa de inspección todavía entonces si no pasa de inspección lo que le va a pasar que hay que remover todo ok déjenme le pregunto porque parece que la responsabilidad aquí ustedes pues si no yo sé si no yo sé ok puede ser el favor ahí de preguntarle a ver qué dice pues ojalá ok gracias bueno o sea ojalá y como le digo con suerte ojalá y con suerte y y haya pasado infección porque lo contrario aquí en esta colonia son súper delicados estos inspectores que vienen aquí porque ya nos pasó bueno la última vez no nos pasó a nosotros le pasó otro grupo pero en la reunión que tuvimos fuimos fueron fueron claros ahí en la compañía dijeron que sobre estas cuestiones de estos errores era responsabilidad 100% de nosotros y nosotros nos tocaba remover un material teníamos que reemplazarlo pues como cuántas hojas han puesto 150 hojas 150 hojas imagínate 150 hojas o sea el hecho vamos a ver cómo resolvemos porque de que resolvemos vamos a resolver la cosa aquí es que el que esté encargado o sea no puede cometer estos errores marquinhos y mira yo sinceramente yo sé que todos cometemos errores pero todos cometemos errores pero la cosa es que o sea yo les dejo responsabilidad a uno porque se las dejo a todos al final del día nadie quiere ser responsable todo le echa la culpa a uno y al otro y al otro por eso he puesto mi enemigo es responsable la herramienta de la ven él me responde yo ok no yo lo estoy poniendo un ejemplo mi enemigo es responsable de la ven la herramienta yo ni es responsable de traer la bebida y el hielo ok o sea yo tengo que reclamarle marquinhos es responsable del trabajo aquí de todo lo que es el trabajo si algo quede bien si algo no está mal él me pregunta a mí si no encuentra la casa me pregunta a mí ok les he dejado responsabilidad a todos de ahí los demás pues yo sé pues al rato yo le asumo le doy una responsabilidad a cada quien pero por el momento ustedes son responsables de cada de sus cosas o sea por eso yo le reclamo a mi enemigo cuando falta una herramienta no le voy a reclamar al tío no le voy a reclamar al chino o al guanaco no le voy a reclamar porque yo a él si yo le doy responsabilidad también le estoy reconociendo a él a marquinhos le estoy reconociendo porque está encargado a yo no le estoy reconociendo porque traiga el agua o sea no es solo porque me esté aprovechando pues el hecho es de que aquí asume responsabilidad y yo los reconozco por ejemplo ayer me fueron a ir a llevar material al tío le reconocí o no marquinhos yo no sé si te diste cuenta que te mandé algo ahí yo sé que me llamaste y me imagino que era para eso pero yo no pude consultar la llamada a los dos que me ayudaron ahí con sus carros yo iba a pagar el viaje ok pero decidí mejor les pregunté a ellos si me querían ayudar pues yo mejor les daba el dinero a ellos quedaba entre nosotros entonces era poquita soja pero este problema esto si es serio pues este problema si es serio o sea esto esto no es sencillo porque aquí si aquí si si el si el chavo me dice y ahí me está llamando mira ahí me está llamando ojalá ojalá y no 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 ojalá y no diga que ya está listo bueno bueno si mira dígame estoy hablando con el pero dice que no lastimasamente no esa casa no ha pasado de inspección ok ok acá como vuelvo y te repito tiene que asegurarse es su responsabilidad de checar que sea la casa correcta si lastimasamente aquí yo no puedo hacer nada entonces lo que va a pasar que van a tener que remover todo el material para que esa casa la revise inspección y haga que la cheque entonces ahí sí puede proceder pero mientras tienen que remover todo ese material no yo sé yo sé el proceso ahí o sea yo simplemente va por tal vez con suerte ya estaba lista aunque lo dudaba pues porque yo sé cuando salen las casas pues de voladas le meten gente pero no está bien este yo ya sé lo que tenemos que hacer aquí pues yo como te digo soy responsable de esto pues y ahorita voy a resolver pues y ahí vamos a resolver aquí pues luego comienzo la otra casa nomás que ya la vamos a tener ahora sino que hasta mañana pues porque ya pasó casi medio día entonces ya sería por gusto decir que la voy a terminar mañana y para que le avise al finichero también que no va a estar lista para mañana sí, sí, está bien sí, pues es su responsabilidad y no puede estar pasando eso pues necesitan asegurarse la casa correcta no, sí, yo sé pero bueno ahorita resuelvo yo vamos a remover esto y yo me encargo ahí de traer material que va a reemplazarlo como quiera ahorita pregunto yo allá a la oficina cuántas hojas en total tiene que tener y yo reemplazo todo eso aquí ok ok, gracias bueno uff valió madres hoy sí valió madres y aquí y sinceramente o sea yo quiero que vengan quiero que vengan a ver o sea ya viste el mensaje que te mandé era era 3141 3141 cuál es cuál es el número de casa que te mandé o sea porque quiero quiero que veas mira 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 la dirección que te mandé o sea 3141 5 ok ok y quiero que vengan a saber vengan vengan quiero que vengan a ver o sea cómo no se van a fijar cómo no se van a fijar ustedes yo entiendo que ya me fijé que esta casa no tiene número esta casa ok pero cuando tú llegas a una casa que ves que no tiene número hay que verlas de la par y hay que ver para dónde va corriendo la liberación para uno estar seguro qué casa le toca ven te voy a mostrar resulta que estas casas no tienen número no sé por qué no sé por qué pero mira mira aquí dejaron un material el cemento y mira el número que tienes de cemento 3141 5 es el número que tienes de cemento ok y te voy a decir algo mira si vos viste que la casa o sea no ok ese número la casa no tiene número pero si vos ves la casa aquí que está terminada Marquinhos ven y te voy a explicar porque no quiero que vuelva a pasar cuando tú llegas a un lugar y veas que las casas no están enumeradas busca la última casa esta mira esa casa tiene un número 3141 9 mira qué número tiene ahí ok y vos sabes que la numeración va cada 4 eso significa que esa es la 9 esta es la 5 aquella es la 1 o sea la casa que nosotros teníamos que hacer es esta viejo esta es la casa que está lista mira o sea me extrañó porque esta es una casa de dos pisos esta es una casa de dos pisos y la casa ya está lista pues ya tiene insulación ya pasó inspección ya está lista para chirroquearla o sea como 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 no pudieron fijarse o sea y sabes que la cosa es que yo ahora si no puedo culpar a ninguno de los demás porque la vez pasada que nos reunimos yo les dije que hoy me iba a encargar directamente con el encargado de mandar las lecciones para que él se sea responsable o sea imagínate ir a comprar yo 150 hojas 150 hojas de chirroque o sea vamos a perder prácticamente el día de todos o sea de todos porque porque hay que quitar todo eso hay que bajar todos los tornillos hay que quitar todos los tornillos hay que dejar limpio y hay que tirar la basura hay que barrer y luego voy a traer material y hastaquearlo y dejarlo así como estaba porque yo no sé si yo voy a hacer esa casa puede ser que la venga a hacer otro no sé si yo la voy a hacer o sea para mí sinceramente esto es un problema grande pues no es que no se pueda resolver va pero no es posible que por un pequeñito error por un por una distracción o por simplemente porque ustedes no no andan en lo que andan pasen estos problemas pues o sea esto 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 sinceramente no no puede no puede estar sucediendo yo sinceramente aquí dime Marquinhos o sea yo yo le voy a responder a la compañía porque a mí no me gusta quedar mal yo me voy a ser responsable yo no voy a decir a Marquinhos fue el responsable o mi niño o el guanaco o Johnny chino no yo voy a decir que yo soy responsable porque yo soy responsable para ello yo soy responsable yo simplemente me voy a hacer cargo de remover eso de tener material de reemplazarlo y se acabó el problema pues ¿me entiendes? cualquiera puede cometer un error pero o sea ¿qué pasa con lo que yo voy a gastar? o sea ¿de qué me sirvió a mí trabajar una semana? dos semanas o sea para venir a a dejarlo botado ahí en algo que innecesario para mí pues eso sí es un gasto eso es botar el dinero porque ¿cuánto voy a gastar en 150 hojas? ¿tú sabes cuánto vale una hoja Marquinhos? ¿no sabes? una hoja de esas de ese tipo de material vale como 15 dólares o sea en 100 hojas son 1500 en 150 hojas ajá y el día de todos ustedes así que ahorita la otra es vamos a empezar a a negociar el trabajo de ustedes yo sé que Minimi no tiene culpa el Guanaco no tiene culpa millones no tiene culpa o sea aquí vamos a vamos a ver eso también a ver cómo resolvemos con el pago de ustedes o sea ahorita vamos a quitar todo y vamos a limpiar y si queda tiempo empezamos y no mañana creo que mañana pero miren vamos a hacer algo ahorita vamos a ir a lonche agarremos lonche ahorita y después vemos cómo nos ponemos de acuerdo no yo entiendo pero vean vamos a ir a lonche ahorita ok comemos déjeme yo voy a ver yo cuánto me va a salir todo el material voy a hablar y ya luego empezamos a remover todo eso recogemos todo removemos todo eso limpiamos como si no pasó nada ahí pues barrido y todo y después me van a ayudar ahora sí me van a tener que darle gratis Marquinhos y el tío para ir a traer el chirroc tío bueno el tío no sé no es responsable pero si nos quiere echar la mano pues no si somos un grupo y tenemos que apoyarnos ok entonces Marquinhos ahora sí la troca 50 hojas cada uno yo voy a traerme 50 50 al tío y 50 a vos que te parece ok vamos a lonche ahorita porque ya hace hambre y luego vemos cómo resolvemos pues no nos vamos a agüitar con eso no se termina el mundo pero ahorita vamos a resolvemos comemos y después veamos cómo resolvemos esta situación estamos bueno vamos a comer no se agüiten por eso ahorita vemos cómo arreglamos vámonos